¡Toto! Me parece que esto no es cansa, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La biblioteca regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. ¡Disfruta del episodio! Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y muchísimas gracias por venir esta tarde de martes. Por primera vez no traigo móvil, Nacho. A falta de dos charlas que quedan, bueno, pues era hoy un día especial. Y lo digo porque por fin viene alguien de Murcia. Viene alguien curtido en el arte, en el mercado del arte y en galerías del arte. Y casi has estado haciendo mi presentación, pero bueno, Nacho Ruiz es uno de los propietarios, organizadores, colaboradores de la Galería de Arte T20. Y hay algo que a mí, que nos explicarás, espero, durante esta charla, y es que tenemos como una especie de miedo a entrar a una galería de arte porque tenemos una idea un poquito errónea. Entonces, desde aquí animo a todo el mundo a que visitemos todas las galerías de arte de Murcia, museos, centros culturales, pero sobre todo aprender que detrás de una galería de arte hay un proceso muy importante donde están vinculadas muchísimas personas y que, bueno, esperemos que con el paso del tiempo seamos nosotros capaces de ver y valorar el trabajo de nuestros galeristas. Así que, Nacho, es un placer tenerte esta tarde y espero que disfruten de esta charla. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, yo creo que está lanzada, es por qué nos da un poco de miedo entrar a la galería de arte. Y lo cierto es que muchas veces son un entorno hostil. Son un entorno hostil porque, para empezar, el arte contemporáneo, desde los años 70 se desarrolla en la neutralidad más absoluta de un cubo blanco. Por otra parte, los galeristas no siempre somos accesibles y, de hecho, algunas veces somos incluso un poco estúpidos. El arte contemporáneo ha cultivado una vertiente elitista, ha manejado una relación con la sociedad un tanto extraña y ahora, cuando hemos querido recibir ese apego de la sociedad, nos hemos encontrado que hemos puesto una distancia. Las razones son muchas. El uso del lenguaje como arma de poder, desde la teoría del arte, la exclusividad del mercado, los términos económicos, hay muchísimos factores, pero eso es un tema aparte que no es el central de hoy. Yo he pensado que, antes de entrar en materia, no estaría mal repasar un poco qué es una galería de arte. Una galería de arte es un espacio donde se venden obras de arte, pero, paradójicamente, no es una tienda. De hecho, y esto va a sonar un poco extraño, la galería de arte utiliza como primera estrategia ocultar lo comercial. En una galería de arte nunca veréis precios. De hecho, se dan casi con cierta desgana o no lo damos mucho. Cultivamos esa imagen de lo que estamos haciendo. No siempre es vendible. Incluso llevamos a gala la obra invendible. El arte contemporáneo, sobre todo desde el desarrollo conceptual y el minimal, ha propuesto al público o al mercado un objeto que a veces era muy críptico en términos casi de hermetismo de lo que se veía. En un habla coloquial, objetos que son invendibles, que nadie pondría en su casa si hablamos en términos de decoración. El arte contemporáneo aborrece la decoración. Todo eso sí ha podido generar una distancia con un público que no está acostumbrado a la galería de arte porque estamos estableciendo ese círculo vicioso. La galería es inaccesible, yo no entro y entonces digo que es inaccesible y la convierto todavía en un sitio más lejano. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que una galería de arte no debe ser eso. La filosofía de T20, que es la galería que dirigimos Carolina Parra y yo, ha sido siempre acercarse a la sociedad y, de hecho, trabajar en proyectos vinculados a museos, a instituciones, es decir, abrir la galería. Lo que exponemos muchas veces es muy duro. Pero ahora mismo tenemos una exposición de Joan von Cuberta que está hecha toda a base de inteligencia artificial. Pero es que a lo mejor nuestra función no es ser elegantemente distantes, sino coger el objeto que propone el artista y acercarlo a la sociedad haciendo algunas veces incluso de intérpretes. Para nosotros no es malo que el lenguaje sea claro. ¿Por qué no explicar el arte con un lenguaje que se entienda? Hal Foster, que es uno de mis teóricos favoritos, se le entiende de la primera a la última palabra. Pero esa también es una cuestión secundaria. La galería de arte es un espacio que existe desde hace mucho tiempo. La más antigua viene del Renacimiento y se encontraba en la Schilderpan, en la bolsa de Ámsterdam. Pero en el siglo XVIII hubo muchas galerías y la galería de arte era lo que estáis viendo. Aquí yo no sé si a lo mejor estaría bien apagar estas luces para la proyección. Este es un cuadro de Antoine Watteau, que es la tienda de Gersaint. Era un marchante y aquí lo que estamos viendo es la tienda de Gersaint. Aquí Gersaint está ofreciendo este cuadro, así en un estilo rococó, a un público muy elegante, parisino, del siglo XVIII, que ya está en esa estética de las pelucas blancas y demás. Y el Watteau no hace solamente un cuadro estético. Está hablando de que esas tiendas en las que los cuadros se colgaban de arriba abajo, del sol al techo, mezclando estilos, barroco, renacimiento, tal cual, mostraba el arte nuevo y embalaba el arte antiguo. Entonces este cuadro de Luis XIV se está metiendo en una caja. Esto era una galería de arte en el siglo XVIII y si os dais cuenta es un espacio muy abierto, pero muy elitista también. La gente que entra es la alta sociedad que puede permitirse comprar esos cuadros. En realidad, la alta sociedad siempre ha sido quien ha podido. Cuando llegamos al paris del siglo XIX, este cuadro de Caile Bott, tan maravilloso de los bulevares, es esta nueva burguesía la que está comprando arte, pero esta burguesía ya no quiere este rollo de las pelucas blancas. Entonces la galería de arte, cuando se constituye como la entendemos ahora, es en este momento, en esta sociedad moderna, en este parís que piensa en Baudelaire, en este parís de los impresionistas, en el que la estética ya no era Versalles. Versalles era una cosa muy remota, muy lejana. Y de hecho, lo que se estaba buscando era otro tipo de pintura que es el impresionismo y otro tipo de marchante que era, por ejemplo, Paul Duran-Ruel. Paul Duran-Ruel fue el marchante de los primeros impresionistas. Renoir, Manet, Gauguin... no, Gauguin no. Era un señor que consiguió establecer una galería internacional. Su galería estaba en Francia, pero traspasó el Atlántico, se instaló en Nueva York, tuvo representantes. Como anécdota, editó una litografía de un pintor murciano, de Luis Ruiz Pérez. Y esa litografía, en una historia que sabe muy poca gente, era un cuadro que obsesionaba y que tenía colocado en su estudio Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh tenía una litografía de un artista murciano. Es una paradoja. Además de un artista así un poquito de tabletín, de mosqueteros y todo eso, es una historia llamativa. Pero bueno, el caso es que estos... Aquí tenemos ni más ni menos que a Monette, con un grupo de amigos en el estanque de Nenúfares, de su famosísima casa, este nuevo mundo ya tolera la fotografía, quiere una modernidad distinta para la que la galería de arte se convierte en un conductor de esa modernidad. Y es una galería en la que se expone así. Se utilizaban frecuentemente las cortinas, que eran elegantes, pero ya si os dais cuenta, ya los cuadros no están del sol al techo. Se establece una sola línea, se igualan por el centro, la altura central, que yo creo que solo hemos heredado de entonces, se mantiene en una línea recta, de manera que el espectador podía seguir... Antes tú llegabas a la tienda de Yersen y tenías que ponerte así a mirar, era una locura. Ahora tú sigues un recorrido por la sala, que suele ser circular. Están prediciendo cómo se van a recorrer los museos después. Las galerías de arte se estaban adelantando a lo que hacían los museos, porque esa es una de las características de los galeristas. Nosotros tenemos que estar antes que el museo. El museo tiene que vivir para ver lo que hacemos nosotros, parasitarnos y en esa relación simbiótica nosotros alimentarnos de él. Uno de los galeristas que entiende esto es Ambrouche Vollard. Lo conoceréis porque la suite de grabados más famosa de Picasso es la suite Vollard, la de los minotauros y todo eso tan bonita. La edita él, que era editor de obra gráfica. Yo, si a alguien le interesa qué es el galerismo y qué es la historia galerista, le recomendaría un libro suyo que se llama Recuerdos de un vendedor de cuadros. Es una belleza del libro. Es un libro precioso. Recuerdos de un vendedor de cuadros de Ambrouche Vollard. Como prueba de la importancia de este personaje, aquí lo tenemos retratado por Renoir. Aquí por Bonnard, me parece. Aquí está él con su barba y su imagen característica, con su gato y el desorden de su archivo, que eso es algo que hemos heredado en T20. Aquí retratado de Torero por Renoir. Y ni más ni menos que por Picasso. Es decir, fue un galerista que fue capaz de entender al último Cezanne, fue el galerista que de verdad defendió a Cezanne, y el primer marchante que tuvo Picasso. Y aquí Picasso lo retrata en una de sus obras más famosas, que es un cuadro que ahora mismo me parece que está en el Hermitage. Esta es la suite volar. El otro galerista es Kahnweiler. Kahnweiler es un tipo sensacional. Kahnweiler llega a París y ya estaba a volar, Durán Ruel era el gran marchante, y los artistas ya habían entendido algo, y es que necesitaban un galerista. El artista ya no podía hacer la obra y esperar que la comprase el Estado, que era lo que ocurría antes. En España, por ejemplo, durante todo el siglo XIX, se hacían esos enormes cuadros de historia. ¿Por qué? Porque quien los compraba era el museo, era el Estado, era el premio. En París, los impresionistas ya se dan cuenta que quien compra es el burgués, que han cambiado los tiempos, y que para venderle al burgués necesitan a un galerista. Porque el burgués no sube los pisos de la guardilla y se mete en ese sitio donde hace frío. El burgués visita a Paul Dugan-Ruel, le gusta relacionarse en esa nueva sociedad, elitista culturalmente, y para eso hace falta el galerista, que es el que invierte en la proyección del artista. Kahnweiler es un tipo formidable. Forma parte de una familia de inversores en bolsa que decide dejar la bolsa y montar una galería en París. Es judío, alemán, y tiene el ojo de fichar a Picasso, a Gis van Dongen, a Braque, a Juan Gris, los ve a todos antes. Porque es una de las virtudes del galerista, poder ver antes al artista. Hay varios tipos de galería, pero eso lo veremos luego. Kahnweiler los ve a todos, los ficha y crea la gran galería. Crea un fondo de inversión en arte, todo va como una locomotora, pero llega la Guerra Mundial de 1914 y es un alemán en París. El Estado francés se lo quita todo, le quita la galería, le quita la colección de cuadros, lo subasta y él se va. En el XVIII vuelve, se vuelve a instalar en París, vuelve a montar la galería, vuelve a fichar a los artistas, potencia a ese Juan Gris que iba a ser la gran figura y que murió tan pronto, pero llega la Segunda Guerra Mundial en el 39 y es un alemán en París. Se lo vuelven a quitar todo. Su insistencia es tal que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial vuelve a montar la galería en París, pero esta vez con su nuera. Y su nuera es la que en realidad, Louis Léry, la que monta la galería. Bien, en París tenemos este formato, este modelo de galería porque París era la capital cultural. Es decir, tengamos en cuenta que París había sido el centro mundial del arte durante casi dos siglos. Inglaterra nunca lo había conseguido. El imperio cultural era el francés. Pero en 1945, en Estados Unidos roba el arte contemporáneo. Llega la Guerra Fría, París está desolado, está en una situación un poco crítica y Estados Unidos traza una estrategia, la CIA y una serie de agencias institucionales se reúnen y dicen bueno, para que Estados Unidos sea la gran potencia mundial tiene que ser la gran potencia cultural y para eso tenemos que robar la capitalidad cultural a París y traerla a Nueva York. Un proceso ya se había hecho porque si os dais cuenta en la Segunda Guerra Mundial muchos de los artistas europeos huyen a Nueva York. Mondrian, Hans Hoffman, Klee, Duchamp, muchos ya estaban allí. De manera que solamente había que meter mucho dinero y potenciar a los artistas americanos. De ahí surge el apoyo brutal que ofrece el Estado a Pollock, Rocco, de Kooning, Franz Klein, Helen Frankenthaler. Ellos también tienen su gran crítico que es Clement Greenberg. Es decir, Nueva York se queda con el arte contemporáneo y París se queda así. ¿Qué ha pasado? Era muy grave porque habían ganado la guerra malamente y encima habían perdido el brillo cultural. París siempre va a intentar recuperar ese lustre cultural. Por eso se crea el Pompidou en París. El Centro de Jacques Pompidou es un intento francés de recuperar el arte contemporáneo a tirones desde Nueva York. Pero ya va a ser imposible. Y hoy Nueva York sigue siendo la gran capital cultural. Aquí tenemos a Picasso con Kahnweiler ya muy mayores y en Nueva York vamos a tener a una persona crucial que es ya mucho rollo. que es este señor de aquí sentado que es Leo Castelli. ¿Habéis oído hablar de Leo Castelli? Leo Castelli es un tipo que hace la guerra en Europa. Él es de origen italiano, judío también. Se instala en Nueva York y se hace amigo de los abstractos en los años 40. Pollock, de Kuhn y tal. Y empieza a vender cosas un poco pero en los años 60 bueno en los años 50 monta una primera galería y en los 60 crea la gran galería entendiendo, leyendo los tiempos y ficha a todos los artistas americanos de la segunda hornada. Para que os hagáis una idea de quién fue Leo Castelli fue el descubridor de Jasper Jones, Robert Rochenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Joseph Kosuth, representó incluso a Donald Yad en un momento determinado, todo el gran, Marisol, todo el gran arte americano de los años 60 hasta los 90 hasta Julian Schnabel, que es un artista vivo. Todo eso lo representó Leo Castelli y Leo Castelli desde Nueva York generó una serie de redes brutales con los grandes museos del mundo de manera que desde su teléfono vendía a todo el mundo y sus artistas pasaban de los miles de dólares a las decenas a los cientos a los millones de dólares y Jasper Jones fue el artista más caro vivo. ¿Cómo lo consiguió? Cultivando las relaciones con los museos y con los coleccionistas y fijando en cada país como una sucursal o varias sucursales. Él trabajaba con muchas sucursales que revendían pero cuando tú querías ir a comprarle un cuadro a Leo Castelli tú llegabas y decías hey señor Castelli tengo dos millones de dólares quiero comprarme un Rauschenberg te decía no estás todavía para un Rauschenberg y te enseñaba a su artista más joven que era el que tenías que comprar es decir él mandaba fue seguramente ha sido el galerista más importante de la historia él generó gran parte de lo que somos ahora todos y descubrió otra cosa también muy llamativa a que cuando vais a Madrid o a Barcelona vamos a acentrarnos en Madrid que probablemente vayamos todos más a que las galerías no están en la castellana ni en la Gran Vía están un poquito pues por ejemplo ahora están en Doctor Furquette alrededor del Reina Sofía o antes estuvieron en cerca de Barquillo eso lo inventa Leo Castelli Nueva York era ya muy caro las galerías estaban en la quinta avenida donde iba la clase alta entonces él se muda al Soho a la parte del sur y compra un edificio industrial muy ruinoso en una zona muy barata pero tiene un montón de metros las galerías siempre vamos buscando espacios donde tenemos metros y los costes del alquiler mensual no nos comen si mi galería estuviera en la Gran Vía yo habría cerrado a los seis meses de abrir entonces eso tiene una lectura en términos urbanísticos las galerías siempre anticipamos los movimientos especulativos y eso lo tenéis ahora en Madrid pues en Carabanchel en Carabanchel hay un montón de artistas que se han instalado en Nave Oporto en bueno varias mala fama se llevan allí diez o doce años ahora de repente todas las grandes inmobiliarias fuertes están comprando ahí los solares para un gran movimiento especulativo la galería tiene la obligación de encontrar antes que las demás el suelo donde encontrar buen espacio para exponer Leo Castelli fue el gran galerista él generó el modelo y lo que hizo fue crear exclusivas cogía al artista le hacía un contrato le pagaba un sueldo mensual y digamos que él generaba plusvalías claro pero él estaba pagando estaba asegurando si el artista no vendía él no dejaba de cobrar nunca o sea Castelli no dejaba nunca de pagarle detrás tenemos a Robert Rochenberg perdón a Jasper Jones uno de los grandes maestros como decía en España no hemos tenido Leo Castelli pero hemos tenido a Juana de Ispuru que es una galerista que hace unos meses anunció que se jubilaba ha sido la gran galerista española una gran señora que además ha venido a Murcia varias veces nosotros hemos tenido el privilegio enorme de trabajar con ella y es una señora que en los años 70 aquí está como es con Carlos del amor detrás es una señora que en los años 70 se iba a Nueva York hablaba con las galerías y conseguía traerse a Josef Kosuz y se iba a Alemania y hablaba con los galeristas de France West y exponía a France West en los años 70 España era un erial cultural ella fue una de las precursoras del arte contemporáneo y estuvo ahí antes que ninguno de los grandes museos que tenemos hoy abiertos entonces el que se haya retirado pues es una noticia pésima para nosotros para Carolina y para mí ha sido un modelo y sigue siendo porque aparte la queremos mucho un modelo ético y estético también con ese peinado así rojo que incluso cuando está ahora está tan mayor y todavía lo sigue llevando así aparte Juana tiene una cosa formidable tú vas a Arco y en Arco la gran de galerías tienen allí unos equipos de gente brutales moviendo las piezas Juana está allí sentada con las medidas de descanso desde el principio hasta el final Juana tiene una capacidad de trabajo descomunal y con esta introducción tan larga de qué es una galería de arte grosso modo esta es Carolina y este soy yo esto es un proyecto que montamos en Londres un satélite vale más o menos sabemos qué es una galería por qué montar una galería de arte en nuestro caso yo no quería montar la galería fue Carolina la que decidió montarla y yo pues dije que de acuerdo y en el año 2000 abrimos un espacio nuestra intención era vivir del arte pero sobre todo era participar si queréis haceros ricos no montéis una galería de arte porque es un negocio muy complejo extremadamente complejo pensad que lo que vendemos nosotros no lo necesita nadie el arte es algo que por definición no tiene una función práctica y no tiene una demanda social amplia o sea no vais a ver a la gente pidiendo en las calles que baje el precio del arte no es una necesidad por otra parte hay dos tipos de galerías y eso lo vais a ver conforme empecéis a recorrer galerías lo vais a ver súper fácil estamos las galerías de primer mercado y de segundo mercado primer mercado ¿qué es? cogemos al artista lo representamos vendemos su obra y lo acompañamos en su carrera segundo mercado ¿qué es? cojo una pieza la compro y la revendo ¿qué diferencia hay? fijaos nosotros somos una galería de primer mercado cogemos al artista fijamos un acuerdo con él y trabajamos con él y para él ¿eso qué significa? yo si tengo un artista nosotros por ejemplo ahora habréis visto mucho Sonia Navarro que en Arco ha tenido un éxito muy grande y demás ahora Sonia hoy ahora mismo está en una recepción oficial en Ámsterdam con los reyes de España porque es parte del protocolo y es un gran éxito en muchos sentidos pero Sonia empezó con nosotros cuando estaba en la carrera todos éramos estudiantes de último año nosotros de Historia del Arte y ellos de Bellas Artes se monta esto y trabajar para un artista que no conoce a nadie significa que nadie quiere una pieza suya de hecho nosotros éramos muy jóvenes teníamos 23, 24 años y a esa edad lo más normal es que cuando intentas ofrecerle una obra de arte a alguien nadie te haga ni caso y eso nos pasaba mucho o sea que no nos hacían ni caso los primeros tiempos de una galería en nuestro caso fueron muy difíciles pero trabajar para esa artista significa que tienes que invertir en ella ¿cómo? ferias trabajo tuyo comunicación exposiciones transportes cuando un artista trabaja con una galería no debe pagar los transportes los transportes los paga la galería la galería debe asumir en la medida de lo posible la mayor parte de gastos del artista que sean estrictamente centrados en su trabajo luego hay otro tipo de acuerdos hay exclusivas ya no casi pero antiguamente si había galerías que pagaban un sueldo mensual al artista ¿qué hace la galería por el artista? bueno pues la galería es su representante su agente de ventas su agente de marketing su oficina de comunicación su comisario residente gratuito asociado su carpintero su transportista sus localistas hacemos muchas tareas cuando realmente una galería es como debe ser se implica con el artista e intenta acompañarlo al éxito ¿dónde está el beneficio de la galería? en un principio no existe beneficio los primeros cuadros que nosotros vendimos de Sonia Navarro costaron 150 euros 25.000 pesetas por una ruina con el paso del tiempo hoy los cuadros sí van valiendo progresivamente más hoy vender una obra de Sonia Navarro sí es rentable obviamente y sí tenemos una demanda ahora los museos vienen a nosotros y nos piden esa obra pero en aquel momento era todo deficitario dos cuenta una cosa cuando nosotros vamos a una feria a Arco por ejemplo Arco un stand como el mío son unos 30.000 euros eso significa que una pared lineal pueden ser 5.000 o 6.000 euros si tú tienes una pared que vale 5.000 euros necesitas que la obra que expones valga un mínimo de 15.000 o 20.000 euros el primer año que nosotros fuimos a Arco en el año 2001 los cuadros de Sonia Grandes valían 100.000 pesetas los de Nico Monuera valían 30.000 pesetas 120 euros de Miguel Fructuoso lo más caro que existía valía 3.000 euros o sea nosotros teníamos que vender 700 piezas para cubrir los gastos era muy difícil entonces la galería tiene que invertir y muchas veces perder la galería no puede ganar siempre porque el artista no gana siempre de hecho el artista tiende a perder lo que hay que hacer es compartir esas pérdidas iniciales confiando en el futuro si os dais cuenta ya de lo que estamos hablando es de una relación muy singular entre el artista y el galerista en nuestro caso por lo menos es una realidad de una confianza extrema ¿por qué? porque el fracaso vive en la puerta de al lado una galería de arte emergente está todo el día coqueteando con el abismo y encima intenta amortiguar ese daño para un artista que generalmente crea solo porque al principio nadie hace caso nadie da visibilidad hoy en un tiempo de redes sociales tú puedes lanzar tu trabajo en Instagram pero hace 25 años cuando inauguramos la galería necesariamente era la prensa todo ha cambiado pero en realidad nada ha cambiado la galería de arte en los últimos dos siglos la única innovación que han tenido ha sido el teléfono el fax e internet pero los procesos siguen siendo los mismos en la relación en una galería de primer mercado entre el artista y el galerista tiene que ser de mucha confianza no nos podemos traicionar daos cuenta yo no puedo competir con mi proveedor si mi artista si el artista con el que yo trabajo vende en su estudio yo estoy perdido claro esa confianza es recíproca si el artista me da a mí la galería cobramos el 50% del precio de las obras si un artista me da a mí el 50% de lo que vale su obra yo no puedo limitarme a poner el cuadro y esperar a que se venda porque entonces estaría abusando de él yo tengo que promocionarlo tengo que llevarlo a ferias tengo que moverlo tengo que colocarlo en bienales en museos y luego venderlo entonces se establece una relación en la que esa confianza es básica y eso es lo que permite hacer futuro en el caso de T20 tenemos la suerte de que tres de los artistas con los que empezamos que son Fructuoso Fod y Sonia Navarro siguen con nosotros que es bastante inhabitual porque también pasa una cosa cuando las galerías tienen ojo las galerías jóvenes pequeñas como éramos nosotros pues las grandes galerías entonces vienen a llevarse al artista y eso pasa mucho cuando un artista despunta entonces te llega a la galería grande generalmente te da la vuelta habla directamente con el artista e intenta dejarte fuera nosotros hemos tenido la suerte de que la mayoría la gran mayoría de artistas nos han respetado y hablamos de artistas con los que llevamos trabajando 10, 15, 20 años que hoy son grandes grandes firmas entonces de alguna manera para nosotros un secreto de la forma de trabajar nuestra ha sido el responder nosotros hemos respondido y los artistas nos han respondido a nosotros ¿cómo pegamos nosotros el pelotazo? una galería de primer mercado rara vez pega el pelotazo si tú has comprado al principio obras de todos estos artistas cuando valían 100 euros pues obviamente ahora digamos que sí tienes un capital en tu colección tu obra se ha revalorizado como es lógico ya más ilícito el problema es que la galería no siempre puede comprar todo lo que quiere hay una frase que se le atribuye a Leo Castelli pero es de un galerista italiano que es a mí no me han hecho rico los que me compraron lo cuarjol a 4 o 5 mil dólares me han hecho rico los que no lo compraron la fortuna de Leo Castelli fue con los cuadros que se quedaron en el almacén claro para eso tienes que confiar en tus artistas porque tu dinero no lo estás poniendo en yo qué sé en comprarte una casa lo estás poniendo en tus artistas y muchas veces no lo haces para invertir en ellos lo haces para apoyarlos porque de repente hay artistas tú vas a Arco o a una feria lejana que todavía es más dolorosa vas a Perú y venden 5 artistas ya llevado 6 y tú obviamente le compras una obra al sexto nuestra colección no siempre está hecha con el cerebro muchas veces está hecha con el corazón y aún así sale bien luego hablamos del coleccionismo eso sería muy 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 grosomodo intentando no enrollarme una galería de primer mercado esos somos los que trabajamos con el artista una galería de segundo mercado no es un anticuario no es un anticuario para empezar porque una galería de segundo mercado hace también exposiciones lo que pasa es que puede hacer una exposición de un artista muerto esa galería de segundo mercado ya no hace esa inversión en el artista que decíamos su beneficio pues puede ser digamos más limpio en el sentido de que coge una obra que muchas veces ni se compra y la vende llevando un tanto por ciento un X un 20 un 10 un 30 no lo sé es un muy buen negocio dentro de la galería de segundo mercado hay galerías que son tiendas que compran venden tal revenden y luego hay algunas galerías de segundo mercado que son grandes galerías porque lo que hacen es trabajo de tesis en Madrid tenéis varias una de ellas es por ejemplo Leandro Navarro Leandro Navarro acaba de hacer una exposición de Antoni Tapias que muy pocos museos las han podido hacer eso para ellos supone una inversión porque están moviendo obras del extranjero también es decir no penséis que una galería buena de segundo mercado es jauja porque para tener ese prestigio y ese nivel artístico pues hace falta un trabajo y una inversión bastante fuerte Guillermo de Osma es otra de las buenas galerías son dos galerías muy especializadas en vanguardia años 20 30 claro cuando vendes un Picasso el margen es mucho mayor pero para llegar a vender ese Picasso has tenido muchas veces que traerlo de España pagar transportes seguros y tú ser una marca de suficiente prestigio como para ponerle a alguien delante un Picasso y decirle estos son 10 millones de dólares entonces la construcción del prestigio de una galería de segundo mercado es algo verdaderamente difícil en las ferias lo veis bastante claro cuando vais a una stand y el arte es fresco contemporáneo es una galería de primer mercado cuando estáis viendo obras de museo es una galería de segundo mercado esto que tenemos aquí tal y como se cuenta sería muy fácil bueno vale la teoría está bien el espíritu mola tal todo el rollo y ahora lo hacemos desde Murcia y entonces claro porque lo que estamos hablando hasta ahora sirve para Nueva York o sirve para Madrid pero nosotros abrimos en Murcia en el año 2000 en aquel momento aquí no había público por ejemplo para fotografía y nosotros hacíamos muchísima fotografía el mercado murciano es o ha sido bastante conservador pensad que aquí pues hay una serie de artistas muy reconocidos muy queridos locales que han copado el mercado todo lo que ha llegado de fuera siempre ha sido un poco tangencial para nosotros fue una referencia muy importante espacio mínimo no sé si alguno lo conocéis una galería que ahora está en Madrid muy importante lo que hacían aquí era locura antes hubo otra que se llamó Yerba que fue una galería que trabajó con todos los grandes artistas cuando fueron jóvenes Barceló Sicilia Alfonso Albacete hizo una exposición de Tapies en los años 70 nosotros cuando llegamos aquí encontramos un escenario muy difícil espacio mínimo aguantó un año y se fue a Madrid y nosotros nos quedamos con una idea que queríamos trabajar desde Murcia que queríamos vivir aquí que por qué no por qué no iba a funcionar un proyecto de vanguardia en Murcia que obviamente es que no pero por qué no conseguirlo entonces lo que decidimos desde no en términos estratégicos en términos de que necesitábamos que fuera así era crear una escena en Murcia no existía una escena de arte contemporánea creamos una escena trabajando con artistas de aquí y de fuera y lo que hicimos fue coger a nuestros artistas y negociar con la galería de fuera nuestra fórmula de trabajo yo creo que está bien ha funcionado todo el que trabaja con nosotros trabaja en exclusiva pero nuestra exclusiva consiste en proyectarlos a otras galerías ¿por qué? porque si yo pienso que tengo al artista y yo lo voy a vender todo puede ser que no lo venda todo y que el artista se canse de exponer siempre en el mismo sitio si el artista trabaja conmigo y yo lo lanzo a una galería mexicana a otra peruana y otra de Madrid yo fijo unas comisiones muy pequeñas que incluso a veces son simbólicas mantengo un poco el control junto al artista de su carrera y se proyecta ganamos todos el artista crece nosotros crecemos y las otras galerías proyectan el trabajo de mi artista eso empezamos a hacerlo y empezó a funcionar pero si lo hubiéramos hecho solo con artistas murcianos habría sido un fracaso porque seamos sinceros en el año 2000 2003 2005 nadie conocía a un artista murciano que no fuera Alfonso Alvoceto o Ramón Gaya uno de los aciertos nosotros somos historiadores del arte los dos Carolina Parra mi socia hizo una tesis sobre Isidoro Valcarcel Medina en los años 90 Isidoro Valcarcel Medina hoy es uno de los grandes artistas vivos es uno de los grandes maestros del conceptual premio nacional premio Velázquez pero en el año 1990 pues apenas le hacía caso a nadie era un artista que en Murcia no conocía nadie de hecho la primera nota del periódico que sacó una cosa que íbamos a hacer con él dijo habrá que seguir atentamente a este artista y el nombre estaba mal escrito habían puesto Medina Valcarcel esa relación con Carolina ese trabajo conjunto generó una exposición en T20 que para nosotros fue muy importante y que ha hecho que mantengamos una relación constante de trabajo con Isidoro durante 20 años ¿por qué cuento esto? porque muchas veces el artista emergente no tiene 19 años a veces tiene 60 como tenía entonces Isidoro y la galería cuando es una buena galería tiene esa parte de investigación hay una parte los que entendemos que la historia del arte es un tema científico entendemos que la galería de arte es una ampliación de esa filosofía de búsqueda que lleva la esencia de nuestra disciplina si no hubiera curiosidad en nuestro trabajo estaríamos muy aburridos porque además si vais a una galería de arte veréis que no entra nadie porque cuando vais a la galería estáis siempre solos con suerte bueno el día de la inauguración va todo el mundo se lo beben todo se lo comen todo y luego ya se van y ya no vuelven nunca ¿no? y luego vas a la galería y entras y encima el galerista pues te mira así te trata mal es como ir por un colmillo no es un ambiente salvo que estés introducido en esa especie de secta que somos la gente del arte muchas veces deberíamos hacer más por acercar a la sociedad vendernos mejor nosotros y esto me lleva a una cuestión que está en el título de la conferencia ¿somos los galeristas de arte el demonio? ¿por qué digo esto? porque el galerista es un personaje muy menospreciado en el sistema del arte para los artistas es el malo para los coleccionistas no y para los museos tampoco pero para la teoría del arte somos una cosa que casi se desdeña ¿no? porque son comerciales ellos venden hay una cuestión en la filosofía del arte que es un marxismo mal digerido que viene al final del romanticismo que dice que la obra de arte en contacto con el dinero se pudriría y sería algo feísimo pero lo cierto y esto lo he contado más de una vez es que cuando Jean Van Eyck pintó el matrimonio a Arnolfini que tanto nos gusta que está en la National Gallery de Londres ¿sabéis lo que hizo? lo embaló se lo dio a Antonio a Antonio Arnolfini y lo cobró y con ese dinero comió porque los artistas tienen la mala costumbre de comer de vestirse y de necesitar materiales de producción y el Estado no siempre llega para producir todas las obras entonces no estoy haciendo una defensa del mercado neoliberal nada más lejos de mi pensamiento y quien me conoce lo sabe pero el mercado es bueno el mercado racional de consenso dialogado lógico el mercado es bueno y permite que yo esté hoy aquí contando esta historia y que todos mis artistas estén hoy trabajando que Sonia esté en Amsterdam que Fructuoso inaugura en Lisboa dentro de un mes pero la teoría del arte a la galería del arte desde la universidad bueno yo también he sido profesor en la universidad pero se nos mira como en un cierto desdén que a mí me hace mucha gracia no deja de hacerme gracia lo cierto es que ese mercado genera por ejemplo las colecciones que luego se convierten en los museos y son las colecciones públicas es esa parte del galerista que no se ve que somos generadores de patrimonio Murcia tiene una cosa absurda desde 2009 la crisis económica lo dice este sábado en un artículo hablaba de ello nos prohibimos institucionalmente comprar arte los fondos de liquidez autonómicos el FLA prohibió la compra de activos que a nosotros inmediatamente descartaba la compra de arte desde el año 2009 los museos de Murcia no han comprado una obra de arte ¿qué significa eso? que todos estos artistas murcianos que hoy son tan importantes están en todas las colecciones menos en las murcianas o tienen obras muy simbólicas los galeristas tenemos la necesidad pero también la obligación de generar esos patrimonios las grandes colecciones que se han generado en Murcia un día serán colecciones públicas y eso se hace a través del mercado pero no se reconoce no se reconoce esa parte entonces siempre salimos en los periódicos en inauguraciones somos como un poco el malo de James Bond que está con una pajarita tramando como va a robar esa figurita de Indiana Jones o algo por el estilo la cosa es mucho más prosaica la realidad de un galerista está más cerca de mí que de los malos de Indiana Jones pero lo cierto es que el galerista sí genera una mala percepción en el artista sobre todo a un nivel de base y es que todos los días yo recibo unos 10 o 12 dosiers a los cuales obviamente digo que no a lo largo del año estamos hablando de muchos cientos de artistas que yo intento que con la mejor forma mi forma de redactar la respuesta a la recepción de un dosier siempre la misma somos nosotros los que están perdiendo la oportunidad pero no podemos representar a más artistas pero obviamente recibir un no siempre es desagradable por lo tanto somos como una mancha de petróleo que se extiende en la opinión de los artistas jóvenes porque se ven rechazados aquí hay una cuestión también y es yo soy artista acabo la carrera y me quiero posicionar ¿qué hago con mi currículum y mi dosier? ¿me ha preparado la Facultad de Bellas Artes para posicionarme en el mercado del arte? ¿me ha dicho cuál es mi línea de galería? ¿cómo tengo que entrar? ¿qué tengo que hacer? ¿qué no tengo que hacer? ¿me ha dado una preparación estratégica para posicionar mi obra en el mercado? porque a lo mejor no lo han hecho a lo mejor me han hablado un poco del mercado o ni siquiera pero lo cierto es que una carrera te tiene que dar un viso de futuro problema muchos artistas se equivocan de galería hay un artista que a mí me gusta mucho que es Mauricio Cattelán sí, Mauricio Cattelán tiene una pieza que es The Wrong Gallery la galería equivocada habréis visto ediciones pero la original estaba en Nueva York y era un muro de ladrillo con una puerta metálica The Wrong Gallery entonces cuando ibas a abrir detrás había ladrillo no había nada era la galería equivocada esa lectura es muy interesante primero porque en mi época ahora se ha anunciado no sé si lo habéis visto que ha cerrado la galería Malboro Malboro que es uno de los gigantes fue la galería de Marrotco de Francis Bacon de Antonio López pues en la época que nosotros estábamos en la carrera nuestros compañeros que estaban en Bellas Artes cogían el dossier y se iban a Malboro cogían su dossier y se iban a Malboro porque no tenían ni idea de dónde ir de dónde dirigirse a nosotros de la Facultad de Bellas Artes de Murcia este año nos habrá llegado no sé si habrá llegado algún dossier pero probablemente no y somos la galería murciana nosotros ya nueve porque las otras galerías trabajan en líneas que tienen menos que ver con el arte actual entonces ahí hay una desconexión que tiene que ver con las facultades y que en realidad no le están haciendo un gran servicio al artista que quiere ser artista el artista que quiere moverse y posicionarse en el mercado yo creo que debe recibir una preparación por parte de la facultad luego ese es el primer estrato el artista frente a la galería que se presenta a puerta fría nosotros nos pasa muchas veces de un artista que llega y nos enseña la obra y le decimos pero tú has visto lo que exponemos porque no tiene nada que ver también nos ha pasado de artistas que entran sin ver la exposición llegan hola se puede pasar si se sientan en el despacho y nos enseñan la obra gente que no hemos visto nunca si a ti te interesa una galería ve a verla antes entérate de qué hacen si tu trabajo tiene sintonía con esa galería y entonces entras y no no luego otro desastre el correo electrónico estimado señor o señora me interesa mucho su galería si que te interesa si no sabes si soy señor o señora esos correos genéricos que se envían se lanzan yo no sé si alguna vez alguien ha conseguido galería sí pero si alguien lo ha conseguido merece un artículo la galería en ese sentido pues genera una mala opinión somos el demonio por otra parte la galería empieza a trabajar con el artista y en la historia incluso de la literatura y del cine hay un montón de ejemplos de galeristas malvados por ejemplo el que mata a Modigliani bueno el que lo mata el que exprime a Modigliani hasta el final el galerista que abusa del artista el marchant malvado tenemos una imagen un poco literaria que puede ser yo a lo largo de 25 años de carrera pues si he tenido dos problemas con galerías de arte y uno de ellos pues muy desagradable pero también los he tenido con otros tres o cuatro artistas es decir que ahí no tengo tan claro que seamos el demonio obviamente el corporativismo me lleva a defender la galería de arte que es el ramo en el que estoy yo pero por nuestra forma de trabajar muchas veces empatizamos más con el artista que con la galería y yo creo que en tantos por ciento primero estamos hablando de un sector que no es el peor de todos estamos hablando de un sector no es que todo sea naif y todo sean unicornios pero lo cierto es que las relaciones son razonablemente buenas y muchas veces trabajamos todos de una forma mejor que en otros sectores que conozco o que he conocido en cuanto a porcentajes galeristas malvados artistas malvados curators malvados yo pienso que somos más o menos todos lo mismo no creo que el galerista sea especialmente malo pero sí acumula una serie de factores que hacen que su imagen no siempre sea la mejor pero daos cuenta ese punto de la renuncia o sea decir que no a un artista hasta representar a un artista que no siempre sale la relación artista-galería algunas veces es muy difícil dicho esto y pasando ya a un siguiente estrato uno dice bueno el galerista pues no tiene así muy a lo mejor mucha gente piensa que es un demonio es difícil hacerte rico con este trabajo es agotador o sea se trabaja una auténtica barbaridad ¿por qué? ¿por qué hacer esto? pues porque es lo mejor que hay en mi vida yo sé que va a sonar rarísimo este tío dice que lo mejor de su vida es vender cuadros si puede ser eso todos tenemos un trabajo y nuestro trabajo puede ser ser tornero fresador o ser el mejor tornero fresador del mundo y aspirar a ser un ídolo del fresado tornero como se diga eso yo aspiro a eso yo aspiro a no vender cuadros yo aspiro a que mi vida sea totalmente lo que soy en la implicación con los artistas con los museos en el reto constante nosotros nuestro dinero es muy difícil el dinero que nosotros ganamos es muy difícil porque nos inventamos todos los días de lo que comemos pero es que no está tan lejos de lo que le ocurre al artista el artista genera un producto ante la incertidumbre más total nosotros cada vez que llega una obra de arte el trabajo para venderla puede llegar a ser agotador sobre todo con artistas jóvenes y se da la paradoja que son los que más nos gustan quizás no seamos el mejor empresario del mundo pero lo cierto es que el formar parte de esto es muy emocionante yo no sería capaz de transmitiros la emoción que me produjo este año en Arco cuando el reino Sofía compró un cuadro de Sonia y no estamos hablando en absoluto de dinero pero es como la culminación de un camino juntos de haber construido algo y aparte el hacerlo en Murcia es haberlo hecho en un sitio donde las cosas son más difíciles donde antes no había nada entonces muchas veces o siempre intentamos trabajar con un sentido histórico de nuestro trabajo será un vicio de historiadores pero lo que intentamos es que lo nuestro no haya sido un tránsito terreno como decía Franco Bateato sino haber construido algo y haberlo hecho con nuestra gente dejar un proyecto que es un proyecto de vida al final de una manera o de otra todos yo creo que aspiraremos a una cosa parecida a lo mejor no es habitual que se piense que el galerista aspira a eso pero es más común de lo que creéis porque la mayoría de negocios son más rentables que el nuestro si nosotros en su día hubiéramos montado una franquicia de bocata o de lo que fuera pues tendríamos mucha más pasta de la que tenemos ahora también es cierto que hay épocas que realmente va muy bien que se factura mucho que todo va perfecto pero de repente nuestras crisis son espantosas la crisis de 2009 en la calidad de arte significó que el primer día el 50% de nuestro mercado había desaparecido que fueron los museos en 2009 el día de la caída de Lehman Brothers dos meses después los museos españoles dejaron de comprar radicalmente y era el 50% de nuestra facturación y entonces ya a partir de ahí los particulares que se hundieron en nuestro caso que hicimos cuando llega una crisis nuestras crisis las crisis del mercado del arte están muy asociadas a las situaciones bursátiles porque muchos de nuestros clientes son inversores muchos son amantes del arte y en Murcia por ejemplo hay dos de los dos de los grandes mecenas españoles son murcianos y han generado dos de las grandes colecciones de arte contemporánea españolas y con un sentido del riego maravilloso existen los mecenas también existe el que se puede gastar 3.000 euros con todo su corazón que son los que más nos gustan pero otra parte importante son inversores habéis visto por ejemplo el final de Indiana Jones cuando llevan el arca perdida por un almacén enorme de cajas de madera y la van a dejar al final en España hay muchos almacenes así de obras de arte cuando acaba Ciudadano Kane que están nombrando tapiz de gobelinos escultura de Donatello tal cual y se va viendo un almacén lleno de obras de arte y tal cual esa idea de la acumulación la tiene mucha gente por un sentido de inversión y Dios los bendiga Dios bendiga siempre al coleccionista de arte cuando esos coleccionistas llegan las crisis financieras nuestro mercado va muy ligado a eso nosotros nosotros en 2009 nos encontramos con que la galería pues como la mayoría de galerías españolas se iba a la mierda y que teníamos la responsabilidad nuestra además mi hijo Hugo nació en 2009 es el bebé de la crisis la situación era muy acuciante pero teníamos la responsabilidad para con nuestros artistas también por lo tanto no podíamos prostituirnos ¿qué significa prostituirnos? pues ponernos a vender cuadros de segundo mercado compra-venta rápido tal cual porque si nosotros nos ponemos a vender un cuadro de tapies estamos dejando de vender obras de nuestros artistas que son con los que tenemos el compromiso entonces inventamos una cosa que ha sido maravillosa que es T20 proyectos y esta parte de la conferencia yo creo que puede ser la más bonita pero acabamos en cinco minutos voy a ser muy rápido una galería de arte puede ser un agujero negro en el centro de la ciudad esa sala vacía a la que no entra nadie en un sitio tan caro a nosotros nos generaba muy mal rollo eso hay un local hay unos activos hay un conocimiento hay una agenda lo que hicimos cuando llegó la crisis fue vale vamos a crear exposiciones itinerantes para los museos y en T20 proyectos empezamos a trabajar para instituciones y museos al principio con nuestra colección se hacía como Murcia se quedó sin dinero para hacer exposiciones en casi todas partes hicimos un enorme paquete de tres exposiciones de grandes firmas que a un precio muy bajo podían ir a todos los pueblos de la región de esa manera cubrimos la programación de muchos pueblos y nosotros conseguimos salir adelante en una situación crítica a partir de ahí empezamos a desarrollar proyectos y hoy la galería tiene una vertiente comercial y otra por otra parte que es trabajar para otras instituciones y desarrollar proyectos de esa manera nosotros bueno más trabajo pero obviamente digamos que tienes tus fuentes de ingresos diversificadas ¿por qué cuento esto al final? porque una galería de arte no tiene que ser lo que tenemos pensado podemos conseguir que una galería de arte sea otra cosa sea un espacio mayor con mayor difusión y en nuestro caso además con esa implicación con Murcia que nos encanta que sea así no nos vamos a ir de Murcia queremos ser cada vez más grandes desde Murcia y proyectarnos más hacia afuera y traer más cosas de fuera hacia adentro porque es donde tenemos sentido en Madrid sería estupendo y nos iría muy bien y ganaríamos más dinero pero es aquí donde nuestro proyecto tiene sentido y donde es pleno y completo ¿fácil? no no además tenemos un anecdotario maravilloso o sea con la galería esta la he contado yo alguna vez teníamos la galería seis o siete meses una exposición era lo primero que exponía Eugenio Merino ¿sabes quién es Eugenio Merino? el que metió a Franco en una nevera muy famoso pues él empezó con nosotros y una exposición preciosa y no vendíamos nada entonces conseguimos traer a uno de los señores poderosos de Murcia tal cual y Carolina y yo imaginaos 23 años un hambre que nos moríamos tal cual fíjate esto tal cual porque parte de la venta de la obra de arte es el entusiasmo que tú consigas meterle a la gente y el tío se iba entusiasmando se iba motivando esto se está grabando y cuando lo vea va a flipar se iba motivando se iba metiendo en el tema y al final dice mira me gusta mucho lo que hacéis y yo quiero ayudaros yo pinto yo voy a traer mis cuadros para que lo pendáis parece una broma y ahora no reímos mucho pero en su día salir de aquella situación no fue fácil pero esta anécdota sirve para que os deis cuenta hasta qué punto la gente desconoce lo que hacemos y entonces más estoy hablando del año 2000 anécdotas así tenemos muchas y hablan de algo que sí debíamos vencer que sería conseguir acercarnos a la sociedad y que la sociedad entendiese lo que estamos haciendo como conclusión y para no extenderme más hay una tesis que se ha lanzado en el título que es si localeristas somos el demonio yo ahora voy a plantear una votación mi opinión es que no pero si queréis abrimos un turno de intervenciones y preguntas por si alguien tuviese alguna duda quiero agradeceros muchísimo que hayáis venido sin dormiros esta tarde de martes que todos trabajamos y lo tenemos muy complicado y de verdad me emociona y os lo agradezco mucho si alguien tiene alguna pregunta algún comentario yo tengo mucho vale antes de me voy a acercar porque así que ha grabado todo vale me ha encantado de escucharte gracias que es lo que me gusta a mí venir a las conferencias a escuchar que es lo que me gusta bueno yo me gustaría saber el almudí y el verónica le llamamos museo eso que son museo o galería ella por ejemplo ella le pidieron un pendrive para hacer una exposición tanto en uno como en otro está pendiente de eso y le dijeron si hacemos la exposición cuando te toque y ya está entonces eso es mi pregunta eso es museo o es una galería son en realidad o sea la pregunta está muy bien porque no son ni una cosa ni otra un museo es el edificio que expone obra y tiene colección permanente un centro de arte o de exposiciones es un edificio que hace exposiciones pero no tiene obra permanente y una galería de arte es un espacio que hace exposiciones y puede tener colección permanente pero vende los dos primeros no el concepto de centro de arte es un concepto alemán hoy por ejemplo hay cosas mixtas el Reina Sofía es museo tiene colección y centro de arte hace exposiciones a ver ella puede vender pero la sala no debe vender o sea el almudí no debe vender obras de hecho debe ser hasta ilegal el intermediario en el mercado es el galerista o el marchante hay una figura que no hemos tratado que es el marchante que es un señor que compra y vende arte sin necesidad de tener un espacio suyo pero las salas públicas ellas las salas no deben vender como es el caso de Verónica el almudí bueno yo antes que nada también felicitarte por todo me ha parecido muy interesante y yo en mi caso yo soy estudiante de Villas Artes y era también para pedirte alguna noción más para cuando sacas de la carrera y todo eso saber un poco como por ejemplo armar el dosiero el currículo un poquito más específico lo primero tú tienes que estar segura de lo que quieres hacer y luego saber qué hacen las galerías que tienes alrededor ahora mismo cuando uno acaba la carrera tiene que buscar galerías especializadas en arte emergente una galería que trabaja con Picasso no es tu target o sea no te de dirigir ahí hay que tener en cuenta que desde el año 2009 con la crisis el mercado se volvió más conservador y muchas de las galerías que trabajaban con artistas noveles pues desaparecieron lo cual hoy hace que la situación para los artistas jóvenes sea más compleja pero tú tienes que sondear y ver qué es lo que hay mientras busca galería tienes que concursar y presentarte a todas las convocatorias que puedas porque tengamos o no tengamos galería lo que no podemos es dejar de hacer currículum y ten en cuenta una cosa las galerías encontramos mucho más a los artistas en los concursos y en los premios de arte joven que a través del dosier la mayoría de mis artistas los hemos seleccionado en exposiciones de premios universitarios becas de KUV todo ese tipo de cosas una vez que te diriges a la galería el dosier si tu tu trabajo puede ser increíblemente teórico puede ser vamos que asombrar sea de rida pero si tú mandas un dosier con un texto de 100 páginas nadie lo vale si tú eres muy prolífica y tienes una obra muy extensa y mandas un dosier con 100 fotos no la va a ver nadie porque normalmente tú ponte en el lugar del galerista y date cuenta la cantidad de correo que recibes a diario y muchas veces no obtienes todo el tiempo que quieres para dedicarlo a eso el dosier tiene que ser tienes que saber contarlo todo en 5 o 6 páginas porque un dosier es una primera aproximación y puede ser si tiene que estar muy bien maquetado muy bien hecho claro conciso si es en inglés en inglés si es en español y otra cosa muy importante yo sé que es agotador pero yo valoro mucho cuando alguien me trae el dosier físico lo conozco lo veo tal cual lo que te estoy diciendo no es una garantía de éxito ni mucho menos pero son algunas claves que te van a ahorrar mucho trabajo y la desazón de recibir muchas negativas yo tengo anotaciones hemos visto a Pei Wengen así pasar de largo ¿cómo se llamaba la española? perdón Juana Dispuru Gertrude Stein ¿hay alguna otra mujer así destacable a lo largo de la historia del arte como galerista? sí y de hecho hay una que tenéis que aprovechar para visitar ¿conocéis la colección Helga de Alvear? Helga de Alvear Helga es una coleccionista alemana es una galerista alemana la historia es muy chula Juana Mordó fue la gran galerista española antes de Juana Dispuru pensad que además hay una cosa muy bonita en España el poder en el sistema del arte lo han ejercido las mujeres somos una cosa muy rara pero cuando nosotros empezamos en esto en el año 2000 María Corral iba a ser la comisaria a la Bienal de Venecia que se está inaugurando hoy ahora mismo con Sandra Gamarra que es una artista que trabaja con nosotros la directora de Arco era Rosina Gómez Baeza María había sido directora del Reina Sofía la directora del Centro Nacional de Exposiciones era Carmen Jiménez Juana Dispuru era la gran galerista Juana Mordó la otra gran galerista el poder del sistema del arte en España lo han tenido las mujeres mucho tiempo y hoy la directora de Arco sigue siendo Maribel López no quiero decir que haya paridad porque no existe la paridad ni la igualdad real pero en nuestro sistema la mujer ha tenido una posición que no ha tenido en casi ningún otro dentro de ese ejemplo Juana Mordó fue una gran galerista de los años 60 y 70 una judía exiliada alemana tal cual que montó una galería y para que os hagáis una idea representó a Tapies Saura Lucio Muñoz hizo exposiciones de Kandinsky Antonio López todo fue una señora muy mayor que yo no conocí porque se murió en su galería un día estaba en su galería y se murió que es como yo creo que debemos morirnos los galeristas en nuestra galería cuando cerró la galería su gran coleccionista que era Helga Helga de Alvear Helga Sachemuller casada con un señor que se llama Alvear compró la galería y la convirtió en una gran potencia galerística entonces Helga es galerista pero en realidad es coleccionista y una coleccionista voraz o sea en las ferias la asaltamos para que compre y es una gran compradora que además ha apoyado a muchos de los artistas buenos ¿qué ha hecho ella? ha creado un gran museo en Cáceres entonces si no tenéis destino para hacer un viajecito yo me iba a Cáceres me iba a Malpartida que es un pueblo pequeñito donde está la colección Vostel que es una belleza fluxus insuperable quizá el museo más bonito de España es el museo Vostel de Malpartida y luego me iba a ver la colección Helga de Alvear Helga es una de las grandes mujeres pero te podría decir muchas Elvira González la primera que expuso a Picasso en España Carolina Parra exactamente hablando de Arco y enhorabuena por Sonia ¿qué tal? ¿cómo has visto este año Arco? muy bien muy bien en cuanto a cifras ha ido muy bien ha sido un año en el que se ha vendido y aparte ha pasado una cosa que es muy interesante y es nosotros hemos trabajado siempre mucho en América Latina en las ferias de allí Bogotá, Perú, México cada vez hacemos menos esas ferias porque el coleccionismo latinoamericano se está centrando en Madrid ellos ha habido un movimiento que es real coleccionistas como Jorge Pérez que ahora mismo es uno de los números uno mundial o el a Cisneros se han instalado en Madrid y están comprando pero no solo arte latinoamericano arte español entonces en Arco eso se ha visto muy claro el coleccionismo español ha reaccionado bien yo creo que el momento es bastante bueno puedo seguir he hecho muchas anotaciones ¿no? vale he anotado una una pregunta así filosófica ¿quién es mejor galerista? ¿los que recaudan más dinero o los que dan a conocer a más artistas? no lo sé no lo sé hombre imagino que dependerá de cada uno yo creo que hay un un crossover que es Leo Castelli Leo Castelli consiguió las dos cosas lo ideal es conseguir las dos cosas la visibilidad es estupenda pero el artista tiene que comer y la galería tiene que funcionar entonces yo creo que hay que intentar potenciar las dos cosas trabajar las dos campos ya sigo yo no sé si estuviste en la charla de García Villarán de Antonio García Villarán aquí buen amigo fue la primera charla vale pues te voy a contar lo siguiente García Villarán dice que como artista que está sumando ya muchísimos cuadros ya vendidos bueno comprados dice que las galerías de arte tenéis un tiempo límite es decir la gente ya no va a ir físicamente a una galería de arte sino que todo se va a vender a través de internet entonces vas tú galerista de arte y le dices Antonio García Villarán ahora mismo eso todavía no está pasando si hay un fenómeno Instagram por ejemplo ha generado un mercado que no existía antes pero te voy a decir una cosa no sé hasta qué punto por ejemplo el mercado coreano funciona mucho muchísimo a nivel de Instagram el mercado español todavía no nosotros puntualmente se vende alguna pieza a través de Instagram y generalmente el coleccionista contacta directamente con el artista en España todavía no ha pasado eso que pase en un futuro quizá pero yo también te diré una cosa en un tiempo en el que vamos a atender a que Amazon acabe con todo y destruya todo nuestro sistema de vida la galería de arte será uno de los últimos sitios donde la gente tenga que venir a tener una relación real y física con los objetos nuestro producto por decir así me odio llamar a lo que hacemos nosotros producto todavía no está en esa escala en esa dimensión y es bueno que sea así Paco dices que la galería da miedo hoy hemos venido aquí y para entrar aquí sabemos que está en la biblioteca pero había que buscar el sitio y nos daba miedo porque sabíamos que íbamos a una charla pero tú empiezas en un segundo piso en un primer piso da miedo subir arriba y ver allí un vídeo espacio mínimo te metías a un cuchitrí en Radio Murcia daba miedo y luego se ponía el precio 3 o 4 mil le presenta una una botta o línea botta como se llama y luego se le va también espacio mínimo se le va a la casa los pisos arriba también da miedo tú ahora estás en un sitio que es un plazo abierto ¿qué miedo hay a dejar exactamente las puertas abiertas dentro de la galería observarlas y que los cuadros o las obras no tan grandes como la obra haya algo que te explique cómo es la obra poesía o algo para poder estar sin miedo a que alguien se te acerque o lo que sea y ya se acercará el galerista a ese espacio a ese a ese amigo o a esa persona que entra no digo cliente porque para que no de miedo claro pues fíjate eso es muy interesante tenemos que partir de una idea en nuestro vamos a reducirlo todo a términos de mercado siempre vamos a distinguir qué es el arte y qué es el mercado del arte son cosas distintas en el mercado del arte no funciona el escaparate yo no recuerdo la última vez que alguien pasó por delante de la galería vi un cuadro y dijo qué bonito me lo compro en nuestro mercado no existe en otro tipo de galería quizás sí en el nuestro no de manera que nosotros no siempre hemos necesitado estar a pie de calle y estar en un piso siempre ha sido más barato en el caso de T20 tuvimos el local que pudimos pagar T20 es trapería 20 en el número 20 de trapería que ahora abajo me parece que hay una tienda de móviles en el segundo piso al lado del casino está el casino a la izquierda alquilamos un segundo piso que eran 45 metros cuadrados que era lo que podíamos pagar si no teníamos más pero funciona porque por otra parte o sea es más difícil acceder tienes razón pero hay un nivel de intimidad que es muy agradable o sea cuando ese visitante solo que siempre era muy poco los que veníais era una experiencia yo creo muy agradable el estar en soledad es mejor estar a pie de calle y nosotros ahora mismo estamos felices pero no es no es una mala opción y siempre en Nueva York siempre han existido pisos en las galerías en cuanto al miedo yo te voy a decir una cosa yo en un sitio en el que no me encuentro a gusto no entro y con las galerías yo tengo que estar en todas las galerías pero yo destino mi tiempo a la galería donde me encuentro a gusto yo creo que los galeristas pues no tenemos que ser siempre un poco tal creo que tenemos que ser más accesibles o todo lo accesible posible a la gente o sea ya cada uno que visite las galerías que quiera nunca me había replanteado T20 nunca si se puede preguntar si ¿cómo es la relación entre los galeristas de la región de Murcia? somos muy distintos a nosotros la paradoja nuestra es que trabajamos con muchos galeristas de fuera y en cambio en Murcia no porque somos pocos pero en realidad cada uno es como un mundo muy diferente en Murcia no existe una asociación de galerías que yo sepa entonces pues es una relación un poco normal ¿no? que no peleáis por un artista ni no vale vale no no hay conflictos no sois demonios pero es que es un poco lo que te digo la suerte que tenemos es que cada uno está orientado en una línea has dicho que al día recibirías como 10 o 12 o si es por si hay algún artista más en la sala ¿qué debe de algún qué debe tener un artista para decir tengo una posibilidad de que me acepten este dosier yo lo que hablábamos antes vuelvo a eso es más interesante conseguir una exposición tú en un centro municipal que siempre va a ser más fácil que conseguirla en una galería y una vez que expones en esa colectiva o en esa exposición tuya entonces llamas al galerista que te cuesta ayuda muchas veces y te lo llevas allí no es lo mismo haber un dosier que puede ser muy bueno pero es que es muy difícil que estar viendo una exposición con un cuadro una foto un vídeo siempre es mejor Murcia en ese sentido ofrece varias posibilidades ¿no? hay centros municipales que no son grandes salas pero tenemos que pensar que ahora en el año 2000 todas las opciones eran bares tenías que exponer en el sur o en los bares que había ahora mismo hay varios centros municipales que es lo que los tenemos que trabajar yo volviendo al tema del dosier intentaría antes hacer una exposición en uno de los centros municipales anota anota ¿sobran galerías de arte de Murcia o necesitamos más galerías de arte? yo creo que necesitaríamos que surgiese una galería de arte emergente yo creo que sería bueno que apareciese una galería que estuviera más nosotros siempre estamos pendientes del arte último pero lo cierto es que tenemos 25 años o sea a nosotros la emergencia se nos pasó no queremos verlo pero somos señores mayores nuestros artistas son artistas que se han ido consagrando y el hueco que tenemos para artistas emergentes pues es el que es podemos programar lo que podemos entonces sería a mí me parece que sería fantástico que apareciese una galería ahora que fuese lo que fue TV20 entonces con ese hambre que teníamos entonces si se lo recomendaría yo a alguien pues no lo sé no lo sé porque realmente todo esto es muy duro es difícil es precioso es maravilloso pero es como que el artista es como tu hijo o sea necesitas es un proceso muy largo para verlo donde lo más alto posible al final sí pero date cuenta que estamos hablando de las partes positivas de esa relación pero no las negativas las negativas son que muchas veces el artista y el galerista entablan relaciones de pareja sin llegar a ser pareja entonces existen claro la intensidad de la relación de la confianza de los objetivos comunes las relaciones son muy intensas muchas veces y eso no siempre bueno generalmente sí pero algunas veces genera también tensiones muy fuertes muy duras no se echan vale buenas yo te quería hacer una pregunta en relación al clasismo y el elitismo que existe en entornos de galerías de arte y del mundo del arte yo estoy totalmente ajena a este mundo pero tengo la duda de existe realmente la posibilidad de que las galerías de arte estén desligadas del clasismo no lo sé si es intrínseco por lo que has dicho antes de realmente vendemos productos que no necesita la gente que no son primeras necesidad que tienen un coste pues que no se puede permitir todo el mundo entonces a mí me genera mucha curiosidad el pensar si las galerías de arte son entornos condenados por decirlo de alguna forma a no acceder a todo el mundo y una segunda duda que tengo también es que relación tienen las galerías de arte con las obras de contenido político de denuncia social de crítica social si esas obras o si esas exposiciones tienen más dificultad a la hora de ser expuestas y demás tú no vienes mucho a TV ¿verdad? nada claro en cuanto al arte político pues yo creo que tengo una tesis ahí mira nosotros en el año 2016 hicimos en el en arco topless con grés era una pieza en la que una bailarina hacía topless en un cubículo de Jean Leto de un artista francés eso generó pues seguramente no sé si es el caos más salvaje que se ha organizado nunca en arco pero fue una de las de las grandes crisis hemos representado a Eugenio Merino que ha hecho a Fidel Castro Zombie con la consiguiente respuesta de la embajada cubana hemos hecho a Democracia poniendo una foto de uno de los atentados de ETA monumentalizado convertido en una escultura dorada hemos hecho a Eugenio Merino con Franco lo hemos hecho con parte muy importante de la línea de TV ha sido la línea política lo sigue siendo de hecho y somos los orgullosísimos representantes de Francesc Torres ¿conoces a Francesc? Francesc es uno de los grandes maestros del arte conceptual es un español que se fue a Estados Unidos y allí fue uno de los padres del videoarte has visto ahora mismo no la recuerdas pero si has visto obras suyas porque es uno de los popes y es un artista esencialmente político no todas las galerías tocan el arte político porque realmente en términos de mercado es más complejo la galería tiene que generar un coleccionista acorde a la obra que expone si hay una galería de acuarelas tiene un coleccionista de acuarelas si hay una galería que tiene un sentido político como ha tenido siempre T20 obviamente nuestro coleccionista se acerca a nosotros clasismo yo creo que está mal utilizada muy mal utilizada la idea te voy a decir porque el clasismo en la galería de arte si nosotros limitásemos el acceso seríamos clasistas al no limitarlo y ser gratuito a todo el mundo en realidad que nuestro público muchas veces o nuestra clientela es adinerada lo suele ser también tengo clientes de 300 y de 500 euros pero son el 1% de la gente que entra en mi galería el otro 99% es gente que nunca ha comprado una obra y que nunca la comprará el servicio público de la galería de arte mantiene la actividad cultural de esta ciudad incluso en los años más terribles cuando en 2009 se murió todo entonces me cuesta mucho espero haberte respondido bien pero no te acepto lo de clasista la llevaré un día a T20 que nos pasaremos un día por T20 me encantará tienes que venir más a T20 te va a gustar pero además no hay tantas galerías en Murcia o sea el recorrido es más o menos pequeño y hacemos un trabajo que está bien si no hay ninguna pregunta más ahora hola cuando dices un artista que trabaja contigo en exclusiva no podré bajar con nadie más no no puede a ver toda su obra tiene que pasar a través de mí lo que pasa es que yo busco otra galería donde se exponga cuando es para que nos entendamos el artista siempre tiene que cobrar el 50% nosotros cobramos el otro 50% si se trabaja con otra galería lo normal lo habitual es que la otra galería trabaje a un 40% y nosotros como intermediarios a un 10% nosotros la política de T20 es una vez que tenemos el artista mandarlo y potenciarlo en otras galerías sí pero no es que el artista diga no yo trabajo contigo pero también trabajo con este y trabajo con este no cuando es exclusiva hombre si al artista le aparece una buena galería nosotros siempre vamos a decir que sí pero lo normal es que el artista pinte y nosotros vendamos y no se lo vendamos sino que también difundamos su trabajo en otras salas bueno las galerías hoy como el pequeño comercio imprescindibles hay bastantes en Murcia no todas las que queremos y se pueden visitar según cada uno el gusto que tiene por supuesto yo soy del emergente más que del contemporáneo aunque no sé qué es cada cosa y y por supuesto lo que quería es yo por ejemplo quería comprar fresas fresitas porque las palabras se pierden ahí va que el fresón y esta semana pasada fui a Aranjuez porque quería tenía recuerdo de las fresitas de Aranjuez le pregunté a una señora y dice no, fresitas no hay y no tiene de la huerta no sabemos nosotros nos casamos en febrero y en febrero había fresitas y estoy hablando de abril este es cambio climático me acercé al mercado allí de Aranjuez tiene usted fresitas no vale por segundo salí fuera y entonces vi una tienda especializada y tenía fresitas no era el cambio climático ese es el cambio económico ese es el desastre económico entonces la galería es eso es decir yo quiero fresitas te escucha te sabe lo que dispones busca tus sentimientos y te busca su obra de arte correspondiente a la cual o vienes para invertir o simplemente porque tú necesitas esa obra de arte para para tu sentimiento para vivir esa es una bendita galería lo de los problemas políticos creo que Arco este año no ha hecho nada yo recuerdo desde Sierra que se hubo polémica pero parece ser que se guarda silencio y por supuesto las políticas si se hace a través de las galerías o del arte se hacen las obras si son de Murcia se hacen en otro sitio porque Pepe Yagüez hace una obra preciosa con el Cagonet pero tú las obras se puso en Santa Pola y no que es así la realidad ¿por qué? porque tenemos que que es la realidad no salimos a la calle y decimos que tal pues no salimos a la calle nos aterramos nuestra casa y ya está gracias galería gracias muchas gracias yo comparto contigo lo de las fresas porque me encantaban y llevo mucho tiempo pensando que dónde estaban las fresas de Aranjuez que no nos perdamos ¿no? como se están pidiendo ellas y ahí hay una cosa de lo último que he dicho que es muy bonito la galería en cuanto al arte político es mucho más libre que la institución muchas veces o sea el reino de Sofía siempre ha sido muy o ha solido ser muy libre pero la galería tiene una mayor independencia y una mayor maniobrabilidad y libertad para exponer el arte político eso es importante pues si no hay ninguna pregunta más ninguna objeción ni nada damos por concluida la charla de Nacho Ruiz muchísimas gracias Nacho porque de verdad ha sido súper interesante y bueno espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente charla de Artisticismo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias mayın Windows Acabas de escuchar otro episodio de BRM u podcast suscríbete dale a me gusta y comparte ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí nos vemos en el próximo audio Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.